Está Pedro Brieger, el tema lo había adelantado, Navidad en Belén. Recién compartíamos lo que está sucediendo justamente en el Vaticano. Estos mil días que está encabezando el Papa Francisco, una fecha muy importante, Pedro. Sin lugar a dudas deseamos Navidad en Belén. Recordemos que los palestinos son mayoritariamente musulmanes, pero hay una comunidad de cristianos importantes, cerca de 200.000 personas, profesan la fe cristiana, gran parte de ellos, por supuesto, está en la ciudad de Belén. Una Navidad sin paz desde ya, porque la ocupación continúa, porque el muro que rodea la ciudad de Belén, que construyó el Estado de Israel, está allí. Sin embargo, esto no impidió que hoy se acercaran miles de personas y que efectivamente hablaran los diferentes patriarcas en la ciudad de Belén. El patriarca ortodoxo griego dijo, necesitamos tu presencia, Jesús. Jesús, estamos cansados de la guerra, estamos cansados del secuestro de nuestro pueblo. Nuestra tierra aceptó tu mensaje hace 2.000 años y todavía está sufriendo, herido y sangrando. Ahí vemos justamente las imágenes del patriarca que llegó a la ciudad de Belén. Ahí vemos el muro, porque para entrar a la ciudad de Belén hay que pasar por alguno de los portones que tiene este muro. Los muro son varias, los portones son varios, los muros que rodean la ciudad de Belén y que están incluso dentro de la ciudad de Belén. Por eso no puede haber una Navidad en paz mientras haya ocupación, pero esto no impidió que esta vez llegaran miles de personas a Belén.